Una excelente oportunidad para todos los que están en busca de empleo es la que la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, en conjunto con el Instituto AIEP, ofrecieron a todos los penquistas en la Expo Empleos, feria que reunió cerca de 50 empresas con ofertas para casi mil plazas de trabajo. Una instancia que, según indicó el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, ayuda a paliar la tasa del 8,3% de desempleo que presenta la región del Bío Bío. Nosotros hemos realizado diversos convenios de colaboración con empresas privadas y también públicas. Ahora lo estamos haciendo con el ámbito privado y creemos que esta alianza público-privada, finalmente los beneficiados son los habitantes de Concepción. La enfermera clínica Erika Vázquez, del Sanatorio Alemán, una de las instituciones que participó en la feria, indicó que esta instancia, además de dar empleos, es una oportunidad para que la clínica se acerque a la comunidad. Es que queremos marcar presencia en la captación de personal para nuestros reemplazos de vacaciones y cargos que se presentan en el nuevo Sanatorio Alemán, que tenemos proyectos de expansión, una urgencia nueva, una UCI nueva, y eso hace de que estemos captando personal. Exposición que se espera repetir al menos una vez al año para poder entregar nuevas oportunidades laborales a los penquistas. Gracias.